Hola, acá hay una suerte Bueno miren acá, estamos en este lugar muy bonito, este es el Parque El Mundo Miren las familias vienen a disfrutar, hoy es día domingo, pues ya es tarde Pero ahí están, miren al lado de los juegos, los niños jugando, diferentes juegos, muy bonito Ya en un mes, más o menos, o menos, no sé, van a abrir las piscinas por acá Y miren aquí, qué bonito el lago, es un lago artificial, pero está muy hermoso De aquí salimos de camino, espero les guste este lugar, el trayecto Pues este es mi primer día, después de una semana que me mordió el perro, la pierna Por andar en bicicleta, es por mi salud, pero pues a veces pasan cosas Esperemos ya no vuelvan a pasar, ahí hay unos perros Pero bueno, vamos de camino y vamos hacia la casa y vean el trayecto de nuevo de regreso Vamos a subir Vamos a ver si me funciona acá, porque estoy sintiendo que está muy bajo Vamos a ver si sí me funciona, si no lo siento muy alto Oh wow, sí, está perfecto Como que me quedó mejor ya Que lo que estaba, lo único que como esta bicicleta es más alta Pues vieron, aquí tuve que subir un poquito Espero eso me ayude A poder Pedalear un poco mejor Pues acá Y aquí miren en la entrada Pero fíjense que, no sé Subí un poquito más el asiento Y como que siento mejor la pedaleada Vamos a ver que tal el camino Esperemos a probar Puede ser que el auto tenga que bajar un poquito más No sé A ver que tal nos va Por qué Siento que sí Necesito hacer menos fuerza Para poder pedalear Claro, pues este no es perfecto Pero Porque ya si en un caso queremos Hacerlo bien Tenemos que ir a un biomecánico Para que nos evalúe bien Pero sí Siento, sí siento Raro, pues mi alto Pero Sí siento mejor La pedaleada Vamos a ver Que pasa en el cajón Ay Se me olvidó Medio regular esto Miren las palomas Qué bonito El vuelo de las palomas Wow Sí se vio bonito A ver si se logró captar Miren ahí pasar Qué hermoso se vio ese vuelo Miren están unos perros ahí dormidos Espero No pasa nada Hola Miren necesito Hacer una regulación Un poquito Porque Está fallando Algo Aparte Este Se me había detenido Porque me detuve Un buen rato Y Quisiera para el otro lado Pero bueno Entonces creo Va a ser para el otro lado Vamos a ver Necesito dejarlo bien Porque Así me está fallando Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No sé si se fue mucho, bueno, vamos a ver acá arriba, se fue mucho, tenía que ser para el mismo lado, estamos mal acá. Sí, vamos bien para ese lado, pero. Sí, vamos a ver. 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 Aquí seguimos, aquí seguimos. Aquí seguimos, aquí seguimos. Aquí seguimos. Aquí, miren, es que les digo que hay que tener cuidado. Aquí seguimos. Aquí hay muebles y todo para venir a vivir. Acá, pues no acelero porque ya después de aquí topa la calle y hay que salir. Entonces, si hago el cambio para más rapidez, con fuerza me tengo que detener. Entonces ya lo dejo así, a ver si no me toca cambiar para más suave la velocidad. Ahora, miren acá. Ahora me les digo qué será. Están que el agua. Acá no viene nadie. Vamos a ver. Vamos. Quiero llegar al otro puente para hacer el otro video. Este va a quedar a medias. Con la subida que le di al asiento, siento que está corriendo mejor. Y siento que necesito hacer menos fuerza para esas subidas. Pero a ver qué pasa. Huele a gas. Vamos. Vamos. Vamos a ver. Hola, no hay esfugas de gas por aquí. Aquí debajo del puente. Terminamos este Y empezamos el otro Así que Esperen la segunda parte de este regreso A casa